Con el respeto de los compañeros, uno respeta las opiniones, pero yo creo que cambiar el técnico no es la solución. Si fuera... Pero déjame terminar. Me está pidiendo terminar. Pero cuál es la solución. Deja que hable. Cambiar a la jugadora. Deja que la compañera hable. Deja a la compañera hablar. Cambiar el técnico para mí no es la solución. La verdad es que si fuera que Panamá está jugando a pelotazos, si Panamá no está creando oportunidades. Ni dinámica, ni dinámica. Déjame terminar de hablar. Yo puedo entender, es que el técnico se tiene que ir. Si no hubiese dinámica ni tan siquiera en la cancha. De verdad, David Sánchez. ¿Crito, ese puede tener un porcentaje de culpa? La tiene. Pero los jugadores tampoco están exhibidos al 100% Ronnie Vargas de que vamos a votar el técnico. Es barbado y dominica, Nicole. Si no tenemos allegadas de gol contra el barbado y dominica, que salgamos de contarnos. Es barbado y dominica, Nicole. Como si estuviéramos a la estampa con la barbada y la ventura. Llegamos, nos aproximamos, que gore la votada. Ronnie Vargas, es barbado y dominica. Pero por Dios, si barbado y dominica, no crea, Ruka. Lo que tú decías. Si barbado y dominica, si barbado y dominica, que haces algo. Vale dos, Ronnie. Oye. Un discurso populista es barbado y dominica. En base al marco de referencia, emitimos una opinión. Es barbados y dominica. A partir de ahí, emitimos una opinión. No porque grites, significa que vas a tener la razón. Porque es un discurso populista. Tú estás diciendo lo que dice la ficción. Que no sabes lo que está pasando. No porque grites, no porque grites, significa que tienes la razón. Y eres el dueño de la verdad. ¿Qué dice el público? ¿Quién la querrá? ¡No!